¿Qué pasa si ella se asustará? ¿Qué pasa si ella se asustará? ¿Qué pasa si ella se asustará? ¡Suscríbete! ¿El qué? Soy refrescante como una brisa primaveral. Oh, por favor, esto es vomitivo. ¿Puedo dejar de hacer esto? Eh... Vaya, hola, mía. En serio, ¿tenemos que dejar de hacer esto? ¿Pobre Pearl? Es que no es por nada, pero el cuerpo de Pearl... Es... Es que no sé qué decir. O sea, esto en Maya, pues vale, pero... Ese es muy triste. No sé qué decir eso, pero no. Acá es como... No sé qué decir. No sé si se trata. Ahora sí. ¡Un silencio se ha segura! ¡Pero, ya están en serio! ¡Eso es ser el que es! ¡Exacto,reathada! ¡No sólo estoy en mi diario! ¡Increíble! ¡Make-list! ¡Una vez, que ya está! ¡Suscríbete! Ocho! ¡Esto es un minuto! ¡Ésta es el maíz! ¡Esta es por la que os vio! ¡Hazle un minuto! ¡Que la verdad es que estoy desesperada! ¡Isipos, es un minuto! ¡No puede ser! ¡No puedo decirle! ¡Suscríbete al canal! 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 Ы ¡Suscríbete al canal! Cronch lms Puedes creerlo pero en la wrink. ¡Puedes cerrar la puerta! No, ¿hieres? ¡Puedes cerrarme! ¡Puedes cerrarme! ¡Queiera se! ¡Puedes cerrarme! ¿Puedes cerrarme alguna cosa que se puede cerrar? ¡Espera! ¿No será...? ¡Ja! ¿Qué hay, Miles? ¡No, ya está! ¡No me has visto! ¡Han visto que te has visto! Eh... Miles, ¿por qué estás...? ¡No es el sitio, ¿sabes? ¡No es la tribuna de la fiscalía! ¡Ahora! ¡Así, mucho mejor! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Espera! ¿La señorita Bonkarma recibió un disparo en el hombro derecho? ¡Vaya! ¡Que irónico! ¿Se puede decir que esto... ...sí, es forma parte del karma? Nunca mejor dicho, forma parte del karma. Como le pasó a su padre. ¡Que irónico! Ya quiero entonces que digas que ...se lo dejan en cúmulos. ¡M colleagues, Guido! ¡Mubertos! ¡Que les siguen todos! ¡Vamos! ¡Essologa! ¡Mubertos! Upe, así que quiere que alluminación.... No쳤os, hacer las rusas y me ocupo de una puerta así, pero no hay ninguna idea para hacer esto. ¿En el marco se usan la puerta? ¿Solo lo voy a hallar? ¿Pero por qué? Policía, no, pero... Policía, ¿que no sabe de esto? Policía, ¿no puede que te deje? Policía, ¿no puede que te deje deje de… ¡Suscríbete al canal! ¡No se puede! ¿Lo has hecho? Los hechos y el caso. ¿Por qué? De hecho, no se puede haber hecho nada. No, no, no. No, no, no. No, no es por nada. Pero eso no es por nada. No es por nada, pero creo que esto fue demasiado evidente. Tras examinar el cadáver llegamos a la conclusión de que fue asesinado. Eh... ¡Tengo que ser en cualquier momento! ¡Suscríbete! ¡No puedo estar en la casa de la casa! ¡He hecho unkill! ¡Este es el de la casa! ¡Hah! ¡Venga! ¡Empecemos como siempre! ¡Un momento! ¡Que duro! ¡Es una hora que te calles a la deuda! ¡No hay nada que hacer! ¡Que duro! ¡Ahora! ¡Estoy conmigo! ¡Que duro! 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 ¿Que duro? ¡Que duro! ¡Que duro! ¡Que duro! ¡Amenos! Bueno, hay que reconocer que Adrián es guapísima, pero eso no viene al caso, ¿sabéis? ¡Esto es que tiene hasta gracia! Tras examinar el cadáver llegamos a la conclusión de que fue asesinado. ¡Ah! ¿Es el de Eugenio? ¿Es el de Eugenio? En la bandana... Es el de Eugenio... ¡El de Eugenio! ¡El de Eugenio! No, ¿sí que se sienta? ¿Que? Entre una vez más. Si, la moneda no es tan hola. ¿Que se sienta? No sé, ¿que ha pasado algo? ¿Que no se sienta? ¿Que es una cosa? Ah, yo creo que lo Make it up. ¿Que es una cosa? No sé si lo ha pasado. ¿Que puede ser una cosa? ¡Que si, 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 si... ¡Que si, si, si! Oh, que si, si, si... ¿Puedo comprobar mi teoría? ¿Causa estrangulamiento con pañuelo y apuñalamiento? ¡Un momento! ¡Eso es una toalla! Que es la teoría que se ponen aquí, porque no hay ningún montón de cosas. ¿Esta es una teoría que se重ada a alguien en llamar? ¡Las000! ¡Si... ¿Que sea? ¿Que es un buen sentido? ¿Que es tu teoría? ¿En serio? ¿Pensasteis en eso? ¿Pero qué teoría más descabellada? 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 No sé, quizás el asesino llevaba guantes o cualquier cosa. ¿O limpió sus huellas? Tampoco es tan complicado. Pero luego descubrimos que esto no tenía nada que ver con el crimen. ¿Y eso por qué? ¡Un momento! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a tomar un quiche de lo que se oye que tiene que ver! ¡Vale! ¿Entonces, donde estaba la guitarra? ¡Eso! ¿Donde estaba? ¡Bien! ¡Ah, a ver, en los estudios! ¡Entonces! ¿Pero qué le haces? ¿Pero qué te haces? ¡Que te haces en el lugar de trabajo! ¡No se puede has dado que la historia! ¡Vamos! ¿Qué se dice el verso? ¿Qué pasa? ¿Dale? 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 ¿Vale? Si, ¿dale? ¡No quieres que se estrenen! ¡¿Y esto es lo que no importa?! ¡Pero no lo sé! ¡Dosotros diré que este tipo del ingeniero de contraen... Se muestra suyo de esto. ¡Para que todo en los muros se estrenan! ¡Para que te has llegado! ¿Por qué no te han equivocado? Se desprendió del traje del ninja y apareció en los pantalones del señor Engarde. ¡Eso es un cuchillo de oro! ¡Eso es un cuchillo! ¡Miles! ¡Eso es un cuchillo! ¡Pero de calle! ¡Miles es más chulo! ¡Empecemos! ¡Un momento! ¡Vamos! ¡Soy mal! ¡¿Te has visto si entras con mi vida? ¡¿A que puedes hacer esto?! ¡Mmm, no veo el cuchillo! ¡Ni la gracia! ¡Ni nada! ¡Pero de nadie! ¿Me lo dejo? ¡Muy bien, Pisto! ¡¡Pero que se levanta, Pidado! ¡Pero que se alantara! ¡¿Pero que suena el officer? ¡Pero que se puede! ¡Pero que ha pasado el doctor de la caja para la veilita por aquí! Pues que hay que conseguirlo, ¡no podes eliminarse! El doctor de la caja no está sucediendo! ¡No me tires, yo me voy a pasar! ¡Pero que el niño era un especial de seguridad! ¡Pero que la víctima no era un rival en-e! ¡Pero que se acuerda, sí! ¿Puedes alcanzar un 도lado? ¿¡Suscríbete, inscribete?! ¡¿Suscríbete?! ¿Te esperas de que te terminas de ir戻 con él? ¡Y yo sí! ¿Puedo despedirte? Sincer en verdad, ¿está bien? ¡Suscríbete! ¡No! ¡Miles, venga ya! ¡No te pases! ¡No te pases! Pobre Gunzó. ¡Venga, ánimo, amigo! ¡Pfff! ¡No te pases! 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 Bueno, vamos a ver. Y luego está la prueba del botón del Niño Fantástico. Solo por... aclararme un poco las ideas. Un asesinato profesional estrangulando a la víctima... y después... en este asesinato se comete el tremendo error de apuñalar... también a la víctima una vez muerta para... de alguna forma meter la pata. Esto es imposible. Nadie cometería un error tan estúpido. No, es un asesinato, ¿por qué? ¡No te pases! Ya, ¡no te pases! Eh, ¡no te pases! ¡No te pases! ¡Que dejen! ¡Los los chistes de la compañía! ¡Que dejen! ¡Que dejen! ¡Que dejen! ¡Que coinciden! ¡No! Vale, lo dicho. ¡Encajan perfectamente! ¡Que improvisado, Gunso! ¡Que improvisado! ¡Que dejen! ¡Si! ¡Miles nunca falla! ¡Así es él! ¡Y su brillante lógica! ¡Un momento! ¡Que del lugar! ¡Eso lo que podría decir es que...! ¡Ahora podes estar ahí en la vida! ¡Los detengas! ¡Sí! ¡Que gravy! ¡Que espalda! ¡Que dejen! ¡Que motivo! ¡Que una cosa acción! ¡Que dejen! ¿Tiene que ser una broma? Oye, estoy ahí. Y es la zona donde se haya ya. Esta es la última. Estaba por todo el cuchillo. ¡Así que te has visto el pecado de oro! ¡Pues no te lo pierdas! ¡Pues no te lo harás! ¡Tiene la gran culpa! ¡¿Que no te has visto? ¿Que era un pecado de oro? ¡Pues no te lo harás! 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 ¡Es un cuchillo de oro! ¡Es un botón con la sangre de la víctima y un cuchillo con las huellas de engarde! ¡Si! ¡Hm! ¡Suscríbete! ¡Que no se te dejo! ¡Creo que es lo cierto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hm! ¡Suscríbete! ¡Hm! ¡Suscríbete! Mmm... ¡Ven! Mira, yo creo que se está listo. Bien, espéjate a ver si es un problema. No hay problema. Espero que la he visto eso. ¿Esto es un problema? Si no es que la he visto, la he visto... ¡Va a la próxima! ¡Pero que me he convertido! ¡Aaah! ¡Buenadme! ¡Que me compro un cuchillo de antemano! ¡Buenadme! ¡Ahora! ¿No has de estar aquí?! ¿Lo puedes tener un hotel en 기억ante? ¿Dónde estoy en contacto? ¿Qué es lo que? Eh, si, este hotel... ¿Dónde vas a traer algo que teoro para ir? Seguimos que te lo grabas. He visto que lo grabas un poco tarde, pero lo has grabado. No estoy segura, si no lo han echado. Así que bien... ¡Sino de acuerdo! No suelo estaría fuertemente. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, eso va auttst... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hab Dakar! ¡Apättame! Venga ya su señoría, en serio. Sí, es una deducción brillante, pero aún así es errónea. Evidentemente se trata de Miles, o sea, estamos hablando del rey de los fiscales. Esto lo tenía planeado. ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¡Espere, espere, espere! ¡Espere, espere! ¿Pero qué mosca le ha picado a Miles? ¿No me importaría seguir si la defensa tiene pruebas nuevas que aportar? ¡Espere, espere! ¡Espere, espere! ¡Espere, espere! ¡Espere! 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 No. Peque, espere ¡Azabas! ¡Espere! ¿No? ¿Es siendo dura? De verdad��arte, espere... ¿Podría tener alguna prueba nueva? Creo que Prueba centrarse en el caso. ¡Es benéxito! Lo que es, yo le he escuchado. Así que pero... Creo que no. O sea, me gustaría decir que si, pero de momento me temo que... Espero no equivocarme. ¿Qué quema? Sí, se queda en planteración, Nik... ¡¿Puedo por qué no te entiendes de esto?! ¡Hey! ¿A que ¿A que Hay un... CP? ¿A meter la pata? Sí, o a entrar en las trampas... ...o no, es... caer en las trampas de Miles... ¡Un momento! Aunque, también debería haber dicho el derecho a decir un momento justo en el momento oportuno... O el derecho a protesto... ...Pero bueno, me parece bien, Nick. ¿Qué puedo? No puedo creer. No puedo creer que te haga nada. Si, ¿lo puedo creer? ¡Pero no puedo creer! Es un par de casos de maldito. Si, ¿puedes estar en el camino? ¡No me metes la pata! Eh... ¿Cómo que siempre? ¿Disculpa? Miles, te hemos ganado un par de casos. Recuerda sobre esos casos. ¡Oh! ¡La leche! ¿Pero que es esto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que alivio! ¡Los hemos logrado, Nick! ¡Hemos conseguido sobrevivir de momento! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás un silencio incómodo? ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! 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 Hmm...¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se colocó ahí después del crimen. ¿Y por qué haría eso Adrián? No, no suena razonable. O sea, ni hablar. Ni hablar, o sea, no. Ni hablar. No solamente nadie. No, ni hablar. No, ni hablar. ¡Yan! ¡No! No hay complications! Toma ya, no... ¿A que esto no la has visto venir, Miles? Siento que sí. ¿De momento, pero sí, como siempre, hemos conseguido lo imposible? ¡¿Eso ésta está sin look?! ¿A que no hay que ir? ¡No! ¡No es verdad que, tío! ¡No! ¡No! Lo he hecho. Si, me pasa el juego. ¿Esta es una cosa? No, me parece que el juego es la vida. Lo he hecho de que a la vez fuera de la vida. ¿Tienes que lo he hecho? ¿Que? ¿Que? Si, yo... No, 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 no! No, no, no... Hijo un comentario que actualmente conviene de una habitación al canal... A ver. ...¿Qué es? Mmm.... Y en todas partes, ¿oh estás seguro? ¡Esto no ha terminado, Miles, esto no ha terminado! ¿Pero que no? No puede ser. Uff, que alivio, que alivio. Gracias, Miles. ¿Cuenta con otro testigo que quiere presentar en este... ¿Tribunal? No puede ser. ¡Pero que no te hagas! ¡Pero que no te hagas! ¡Hm! No sé, podía haber ganado el caso... Sin más, pero... ¿Quiere continuar? Na, Na! Na, Na! ¡De todas, no! ¡Ella, no! P- !! 3 T- ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Lo veo! ¿Lo puedo que? ¡¿De qué?! ¡¿De qué?! ¡¿De qué?! ¡No lo veo! ¡Ahora! ¡¿De qué?! ¡Pero que lo veo! ¡¿De qué?! ¡Ahora lo veo! ¡¿De las cosas?! ¡¿De qué?! ¿Estas hablando con el pequeño Edgay? ¡¿Has hablando con el abuelo que...? ¡Ehhh... ¿Abuelo? ¿Pero qué? No es por nada, pero creo que esta señora tiene más años que su señoría. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Me temo que es muy tarde, Miles. Pero, gracias por tu ayuda. Eh... sí, cambiemos de tema. Esto nos va a doler a todos. A Miles, a mí y a todos. ¡Amí! 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 ¡Ah, qué maldito! ¡Oh, que maldito! ¡En serio! Te voy a quedar muy duro. Si, ¿es que? Es muy buena. ¿Esto a mi tío? ¿Esto a mi tío? Eh... Sin comentarios. 代oso. ¿Y eso? Pero... ¡Más viejos! ¡No es mas viejo que el otro! ¡No sabéis que lo hicisteis! ¡¿Qué tal?! ¡No sabéis que lo hicisteis en el mundo! ¡No sabéis que lo hicisteis en el mundo! ¡Suscríbete! ¡¿Aquí estáis en el mundo?! ...Maldita la pregunta es que se puede hacer un reto. ¿Puedo salirte del cuartado de Juan? ¡Bien! Un hombre salió del cuarto del pobre Juan. Era Engarde, Mate-engarde. ¿ Police sin que viste salir del cuarto de Juan? ¡Hm, qué interesante! ¿Quieres ser nuestro pecho? ¡Quiero decir que esta lechuza es la vieja, se la sabe saber que se confunde a la misma! ¿Qué tal? Debo decir que se confunde a la misma. O sea, lo que vio no es lo que vio. Es complicado. Pero bueno... Es la vieja lechuza. Así que... No queda otra... ¡Un momento! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Yay, por lo que veo, te escaqueaste! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ehh! ¡Esta señora es mala! ¡Es muy mala! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Menos mal! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Que nada! ¡Eh! ¡Un secreto entre Juan y tú! ¡Ya! ¡Que... que estará pensando! ¡O sea, creo que tiene algo que ver con su imaginación y ahora con Miles! ¿De qué pasa? ¡Cotilleos! ¡Miles, mira! ¡No! Si eso... ¡He de arrestado a ti! ¡No te has hecho, Miles! Yo al menos no soy tan caña. ¡¿Que te has hecho?! ¡Un momento! Si yo sabes que lo veo, ¿no? Ya, vale. ¿Eso es lo que faltaba? ¿Eso es lo que faltaba? Ah, ya. Eh... Lo sabemos, tranquila. ¿Eso es lo que faltaba? ¿Eso es lo que faltaba? Eso explica muchas cosas. Sí, eso explica muchas cosas. Y, sin duda, desde que tenías los veinte han pasado MUCHOS años. ¿Eso es lo que faltaba? ¿Eso es lo que faltaba? What, ¿sabes la gente que sabe? No... ¿Queeda de asustar? ¿Que juguete de asustar y así? ¡Bueno, ¿es lo que faltaba? ¡Un momento! ¿Que pasa? ¿Habes la gente que sabe? ¿Que vale? Llego se puede. Eh... Si, estoy en un tribunal, tienes que hablar. Hay que decir la verdad. Si, ya entonces, le voy a concluir... ¿Por qué sabiendo como eres...? ¡Ehh, me da miedo! ¡Ehh, Nick! ¿En serio? No sabía que este era tu estilo. No lo sabía. ¿Te va a este rollo, Nick? ¡Ehh, me da miedo! ¡Un momento! ¡Hm! ¡Así que el señor Engarde salió de la habitación de Rivera! ¡Ehh, me da miedo! ¡Ehh, me da miedo! ¡Ehh, me da miedo! ¡Ya, como la última vez! ¡Si, viste al Samurai de Acero! ¡Bueno, viste al Samurai de Acero! ¡O sea, viste al tío que iba disfrazado del Samurai de Acero! ¡Pero que al final no resultó ser quien tú creías! ¡Es complicado! ¡Pero con esta señora siempre lo es! ¿De qué nos suena? Pues es como un déjà vu. ¡No te gustaría que lo descubieras! ¡Ehh! Si, sin duda, su ropa. ¡Que ropa te llevaba! No te preocupes, ¿verdad? ¡Bueno, tu tiesa! ¡Xus! ¡Xus! ¡Que me dice! ¡Ehh! ¡Ven bien, te preocupes! ¡Ah! ¡La otra cosa! ¡Vamos a ir! ¡Pero que podamos volver a la sala! ¡No hay nada que hacer. Y hay que decir que no deberías de venir. Eeeh, vale, sí, por favor. Podemos volver a la sala. Si, con la palabra. ¿Cuál es la cosa? ¡Pero que no deberías de volver a la sala! ¡Eso es que lo que debes hacer es que no deberías tener un día a día! ¡Eso es increíble! ¿Puedo saber que esto no sabía? Si, ¿por qué? Si, ¡Ese es un gran problema! ¿Puedo saber que esto no habría sentido? No, este es un gran problema. Vaya, vaya, vaya... Veo que Miles no ha pegado la idea. ¡Jaja, me parece bien! No, ¿qué son? ¡No! ¡Esto es que se me acuerda! ¿Qué? Es lo que os he dicho. Pero... ¿Qué? ¡Vale, eso! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 La mente de esta señora está funcionando, pero que muy mal. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Yo a esta señora no le veo la parte encantadora ni aunque la tuviera. No se la vería, en serio. Vale, aquí está la parte que me ha interesado. ¿Tiene que ser la parte de la cazadora de piloto tan chillona? Todo por llamarle a la atención. A ver si me parece que lo tengo. Hmm... Vamos a ver. He dejado en los pantalones de Engarde. ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡Eeeeeehh... Esperemos que no, por favor! Yo te amo. Espero que te haya gustado. No te hagas nada. ¡¿De acuerdo, no te has hecho?! ¡Sus! 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 ¿Sabes que eso no nos mata, verdad? O sea... ¡No nos matas ni nada! ¡Sus! 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 ¿Qué pasa? ¿O que eres inocente? Porque nos acabas de dar una gran contradicción. ¿Pero qué pasa? ¿Y si? ¿Pero qué pasa? Creo que la única que no lo ve es tu. O sea, nos acabas de dar una gran contradicción y no lo ves, ¿verdad? ¿Pero qué pasa? ¡Es el samurái de Nickel, pero...! ¿Qué ropa ha llevado cuando salió de la habitación de Rivera? ¿Pero qué pasa? ¿Es el samurái de Nickel? ¿Sugir así, cuirante de la habitación? No. Creo que no. Si. Si. ¿Tiene la habitación de обсervantes, monstruos? No, lo trasplazo. Por favor, ¿sugirás? ¿Sugirás? ¿Es un aso de la habitación? ¿No se apoya la habitación? Alguien... Bucado el cual se disfrazó de un samuraí de níquel. ¿De qué suena? ¡Ah! ¡Ya me acuerdo! ¡Pasó lo mismo con un samuraí de acero! Vamos a hacer algo interesante. Puedenwood, ¡qué te ocurre! De acuerdo. ¡Pero para que tu hogar fuera un perro! ¿Es un placer? ¿No? ¿Viste a un samurái de níquel? Viste a alguien que se disfrazó de un samurái de níquel. ¿Viste a alguien que se disfrazó de un samurái de níquel? ¿Viste a alguien que se disfrazó de un samurái de níquel? ¿De qué me suena esto? ¿De qué me suena esto? No, 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 no... No me lo puedo creer. Sí, lo sabíamos. Esto ya pasó antes y todo. Emmm... Creo que ya probamos eso la última vez. Por favor, o sea, esto es tan malo que me dan ganas de reírme sin parar, pero tengo que cortarme un poco. Porque yo lo digo. Y siempre digo la verdad. Ja, 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 ja . Vale, perdón, perdón. Jo, esto es muy malo. Sí. Entretenida. Yo más bien diría de pesadilla. ¡Suscríbete al canal! ¡¿Suscríbete el futuro?! ¡No te pasas! ¡Gracias! ¿Veis bien? ¿Vas a partir de alguna forma? ¿Ahora está listo? Ehhh... Nick... ¿La que se levanta? No tengo... ¿Espanece el principio? ¡No sé! Se ha quedado bien... ¡Esta es la de la cosa! ¿Esto willa? ¡Al rollo! ¡Esto es que me llevas! ¡El rollo ruido! ¡Pero Strategy! ¡Pero no puedo ser que! ¡Este es una locura! ¡Peroげmos! ¡Öpidemelo! ¿¡Dios mío! ¡Esto es uno de los demás! ¡No, no, me has dejado el pedazo! ¿Cuál es tu sueño? Oh, ¿cuál era el gran sueño de Nick? ¿Cuál era el tuyo, Nick? Sí, tu sueño. ¡Héroe del Tribunal Popular! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y tú que eres? ¿Una astronauta con una pistola de juguete? ¡Muchas gracias, чем te gustan! ¿Qué está pasando? ¡No te preocupes! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Pero que $30! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ya, ya que! ¡Es un gran problema! ¡Veo! ¡Vo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Es tu respuesta? ¿Ocuparte debajo de esa pecera o de ese casco o lo que sea eso? ¿Es tu respuesta? ¡Eso es tu respuesta! Mmm... Pues si. En esto le tengo que dar la razón a Nick. ¿Es tu respuesta? ¡Ehh... Ya... Ahorrarse el fastidio de ponerse y quitarse el traje y si llega a mancharse el traje, no sé. ¿Que se ha ido tu trigo con el traje lleno de sangre? ¡Un momento! ¡Eso es! ¡No puedo nunca hablar! ¡De forma amistosa! ¡Oh, qué interesante! ¡Sí! ¡Para que no se ha ido la vida! ¡Para que no se acercan! ¡Para que no se acercan! ¡Vamos! ¡¿Y de que te lo hubieras visto?! ¡Apullo! ¡No te has sentido! ¡Vamos! Dime que es lo que me parece. ¿Puedes hacer algo por el truco? ¿Puedes hacer algo por el truco? ¿Puedes hacerlo por el truco? Eh... ¿Puedes hacer algo por el truco? El tuchillo... Vale. No pasa nada. Ahora vamos a enseñárselo. Venga, vamos a ver... ¿Puedes encontrar el truco? No, no me hagas nada. No, 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 no. Así que seguro que llevaba su traje de samurái de níquel mientras apuñalaba a Juan. Si llevaba su traje de samurái de níquel, eso quiere decir que llevaría guantes, por lo que no habría dejado huellas. Y eso, por supuesto, es una gran contradicción que vamos a presentar. Y a protestar, por supuesto. Pero mira que es mal pensada la señora. No hay ningún problema, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¡Hasta la próxima! Eso es. Se han encontrado las huellas del acusado. ¡Oh! Eso es Miles. Veo que tú ya lo has pillado. ¡A diferencia de su señoría! ¡No hay nada! ¡Puede ese el arco! ¡Puede ese el fuego! ¡Puede eso! ¡Puede eso! ¡Este ha parecido el tratamiento de los trapos! ¡Este ha parecido el Dr. Engarde tendrá que ser un cuchillo de... ¡No! ¡Este ha parecido como un futuro! Bien, como nos escuchara el aplauso de la guía, el alguado se lo prometía hacer... ¡Oh! No puedo degenerarlo. No puedo fingirlo. Si... ¿W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W... Bien, es verdad. Pero si esa es la teoría real, o sea, la teoría de Miles, Engarde no tendría que haber llevado el cuchillo, porque no pretendía asesinar al señor Rivera. Así que hay una gran contradicción. Vaya, 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 pobre Miles. Esto te va a doler. ¡Vaya, vaya, lo he hecho con una cuchilla! Y eso es genial. ¡Papas! ¡Vaya, esta esa era la que nos cayó! ¡Los dos dedos! ¡Sí! ¡Ven a ser! ¡No, están bien! ¡No, estoy bien! ¡Todo el lado de la ciudad! ¡Todo el lado de la ciudad! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Maldita la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No! ¡No hay algún rastro de guantes! ¡Estoy sin tener un rastro de guantes! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Aquí no lo haré! ¡Aquí no lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¿Tienes que hacer esto? ¿Esto es? ¡Gracias! ¡Si! ¡Si! ¡Supiré! ¿Que una vez? ¡Pero si la que tiene que hacer eso! ¿Que te gusta el...? ¡Pero si te puede hacer esto! ¡Vamos! ...¡Suscríbete! 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 Vale, ¿a quién esperabas? ¡Suscríbete! ¿Solo para miembros de seguridad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, creo que se equivoca. ¡Suscríbete! 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 Y además te acaba de llamar Torpe y Miope. ¡Estoy esperando a la puerta! ¿Tienes que las armas? Te están esperando a la puerta. ¡Listo, lo veo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al chico! ¡Suscríbete! 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 ¿Aquí? 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 Eh... Digamos que tenían un romance. Ya sabes, un cotilleo... ...de los famosos y tal... ¿Aquí? 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 Eh... Su señoría... Su señoría... Venga, continuemos con el caso. ¿Aquí? 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 ¡Pero no lo harás! ¿¡Pero no lo harás?! ¿Aquí? ¡Pero no lo harás! Tal vez, ¡Muy malo! Información muy secreta gracias a cierta fuente Oh, oh, a ver, ¿qué descubriste? Ya, tus razones, claro Vale, lo importante, ¿qué es lo que descubriste? Sí, yo tampoco quiero, pero no nos queda otra opción Entiendo, Miles, me siento como él Obligado a hacer algo que no queremos hacer Pero, ¿así es la vida? Ay, miedo me da Información secreta Hmm, muy, muy malvado Tengo que ir a mi casa Ah, ¿qué lo comparten a esto? Ah, se refiere al escándalo Oh, qué interesante Con menos que estaré acabado Eh, solo tú y yo estamos en un tribunal Creo que todo el mundo se ha enterado de este cotilleo, ¿sabes? Eh... Bueno, eso es... Cierto, se podría decir que es cierto, sí. Lo reconozco, un poquito de cotilleo no está mal. Eh... Sí, eso también lo dicen a verdad. Pues yo sí que lo he oído. Esto probaría que el acusado sentía recor hacia la víctima. Hmm, vale, me parece bien. Yo diría que esta que se sale, o sea, ¿está a punto de que le dé un ataque al corazón o algo? ¿Un ataque de nervios? ¿Nick? Así se habla, estas sí que son palabras épicas Pero aunque me abrase, tengo que llegar al fondo de este asunto, así se habla Nick Vamos allá ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! Ya, eso puede ser verdad, pero de ahí a lo otro hay bastante, ¿sabes? ¡Un momento! 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 Ya estáis en serio ¡Solo! ¡Aquí era un hombre que me la esperaba! ¡¡¡Un momento! ¡Listo! ¡Solo! 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 ¡N …Dios! ¡Ya! ¡Solo! ¡Bien! ¡Solo! ¡Un momento! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Entonces, ¡tango de p walked in! Aquesta Shock 여러분ái es unapción member Jurassic The Avengers. Pues, pues... Creo que no tenemos ninguna prueba. No lo University of both, no has 아버 huge kind of wooshes, pero hasta queútêm poco para mí. No, no, solo está antic hola. ¡Non! ¡Sulo da para que se conlleva la campanita! Ni mothers de las persoci Marte... Donde supone que Jr, el forno de todos está mismo. ¡Porque lo que vamos a hacer! ¡Ah! No te vayas a dejar queλstボrnela, pero no te vas a dejar. Pero es que... ¡Nunca no te vayas! ¡Queλα, quechate! ¡Para que se porque la es la ley se está despejando! ¡Una y la ley se está despejando! ¡Si, pues la de estas personas vengan a entender! ¡Pero es una ley que se hace despejando! ¡Se quedan despejando! ¡Quieres que te puse sin hacer! ¡Esto es lo que hiciste! ¡Vamos, vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo presionar más? Si, de repente el cuerpo seasa impulsando. Si, de repente... Oiga, eso es algo que se ha caído. No es posible que le recorra el foro de la ventana. Veamos que hay una pena... ¡Y si! ¡Que horror! ¿Que me parece? No lo sé Miles, pero yo tengo los pelos de punta, como siempre. ¡Ay! ¡Que horror! ¡¡iqué! ¡Aah! ¡Si! ¡Yo tampoco quiero saber cómo esta. ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Cuántos de about come toby? ¡De acuerdo, con todas las herramientas que se han ido en un mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hi-háyame! ¡Si el canal se disfrute, hit! ¡Lo sin, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta que, mira! ¡Suscríbete al canal! Si, la fotografia de investigacion, entre comillas, investigacion, entre otras tantas cosas... ¿Chica traviesa? Yo no la habría... descrito de esa forma, pero vale. Si, impresiones, impresiones, no delirios. Impresiones. Toma, ¿qué tal? Si, me he dicho delirios... Si, si, me he dicho delirios. Si, 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 me he dicho delirios, pero... impresiones es mas sutil. Si, me he dicho delirios, ¿no? No, entonces todo lo que pone en este papel es un completo disparate. ¡Aja! ¡Te hemos pillado, te hemos pillado! ¡Aja! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Hasta la lista de compras! ¡Hasta la lista de compras! ¡Tenemos que te has pillado! ¡No te has pillado! ¡Tienes un problema! ¡Tienes que seré la lista de compras! ¿Quién es un problema? ¿Estas desvarrillando? ¡Es un problema de reglas! ¡Esto es un problema de reglas! ¡No te lo crees! ¡No! ¡E-Eh, Miles, por favor! Y yo... ¡Para que vierte! No puedo creerlo... Pero no puedo creerlo... No puedo creerlo así. No puedo creerlo. ¡Eso es esforzado! ¡Esto no ha terminado! La verdad es que no estoy seguro de que tenía la cámara. Eres una vez que los de los de sus bolsas no tienes un problema. Si te has puesto la nota, puedes trabajar mi cámara. ¿Que se hace? La cámara no tiene que tener un problema. ¿Que se hace? ¿Que se hace? ¿Que se hace? Que se hace? ¿Que se hace? ¿Que se hace? ¿Que? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Vale? ¿Puedo? Si, unos cientos arriba y abajo, nada mas. ¿Puedo hacer algo? Si, algo que me equivoco. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? Por cierto, ¿la llevaba al tribunal? ¿Cámaras a tomar algo? ¿Eso es? Eh... Sí, lo sabemos. ¡Ahhh! Vale, 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 venga, cambiemos de tema, por favor. ¿Eso es lo que puse? ¡Esta extraordinaria fotógrafa de despreciables famosos! ¿Despreciables famosos? ¿En serio, Lotta? ¿Eso es lo que puse en su tarjeta? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Se puede mirar el traje de một níquel? ¿Pero qué pasa? ¿Ha acelerado los brazos? ¡Aquí está! ¡No puedo derrotar el traje de một níquel! ¡Aquí está! ¡Nicero ¡Sí, que es un traje de nadie! ¡Aquí está! ¡Istus, que es esto! ¡Aquí está! ¡Ah! No es así. Ya no es así. Que se sin embargo... Suscríbete a mi amigo. ¿Que te vas a protester? ¿Puedes agarrar? ¿Puedes quitarlo vMo? ¿Aquí? ¡¿Puedes la muerte de donde está hermosa?! ¡Vamos! ¿Tiene algo extraño? ¡Por supuesto! ¡Aquí es mejor que hay una mirada de un hueldo de otras personas que pueden perder el camino de la policía! Si, motors, deberás cerrar una buena ubicación. ¡Esta es una buena opción! ¡Oh! Dejame, no sería necesario un milagro. ¿El chico? Yo packaging bien. Yo lo que... ...ya la falta de presión para la loca. ¡No creo que me diga que el seguro es perfecto! ¡Se lo que significa! ¡Para que no se pasa! ¡Para que no se vea! ¡Ahu! ¡Porque no se vea! ¡Para que suerte! ¡Para que no se vea! ¿Esto es? ¡¿Que es lo que pasa con el supuesto Samurai de Acero?! ¡Esto es lo que pasa con el supuesto Samurai de Acero! ¡Toma ya! ¿Pero que te cuesta el camino? Si la cosa recuerda, ¿¡entendemos esto!? ¿¡Esta cosa?! ¡Y por eso ahora has sido un efecto de tiempo! ¡Protesto! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.